Gracias, Graya, por el contacto informativo al pueblo de Venezuela. Nosotros seguimos transmitiendo en vivo y en directo desde el aeropuerto internacional de Maiketía. A mi lado se encuentra el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y diputado de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quien nos habla de la juramentación del plan antigolpe, un nuevo brazo ejecutor que el jefe de Estado venezolano indicó que se elevaría las medidas preventivas por la soberanía del país. ¿Qué le tiene que decir al país hoy, hoy que se juramenta este nuevo mecanismo de seguridad? Bueno, primero saludar a todas y a todos. En verdad, el presidente se ha visto en la necesidad de convocar este comando antigolpe porque desafortunadamente nosotros en Venezuela no tenemos una oposición democrática, no tenemos una oposición que respete la constitución, no tenemos una oposición que respete el derecho de los venezolanos y las venezolanas, sino que tenemos una oposición oportunista, una oposición que quiere irse por los atajos constantemente y ante las informaciones que hemos recibido de reuniones, de manifestaciones de dirigentes de la oposición, reuniones conspirativas, el presidente ha tomado esta decisión de nombrar un grupo de venezolanos y venezolanas allí que no tiene otro objetivo sino que preservar la soberanía y la paz interna, evitar la violencia, garantizar la vigencia de nuestra constitución y sobre todo pues garantizar los derechos de los venezolanos y las venezolanas a vivir en paz, a vivir en paz. Es una manifestación del gobierno nacional de la revolución bolivariana para la tranquilidad de los venezolanos. Nuestra apuesta aquí es la paz, ojalá que no pase nada, pero las informaciones que manejamos de ellos y lo que han venido haciendo y los coletazos del presidente Obama que no se quiere ir sin hacerle daño a Venezuela han obligado a la revolución a estar en este momento pues preparados, preparados y de allí este grupo de personas que el presidente ha designado para cumplir esta misión. Ha dicho el presidente que delega en nosotros todo lo que significa pues en los planes preventivos y de cumplimiento de la justicia en los casos de aquellos que están implicados, por supuesto, de aquí va a salir, mañana saldrán, de hecho ya están saliendo desde que el presidente lo anunció el día domingo, quienes se oponen a esto, quienes se oponen, los que están conspirando, porque si a ti no te afecta en absoluto las acciones de algo, porque te vas a oponer, porque vas a protestar, porque se cree por ejemplo la gran misión vivienda, porque te afecta porque tú eres constructor, en el caso a quien afecta este comando antigolpe, a aquellos que están preparando un golpe de estado contra Venezuela, contra la patria. Nosotros se lo hemos dicho a la oposición venezolana, el presidente Maduro ni ha abandonado el cargo ni lo va a abandonar, no ha renunciado ni va a renunciar y ustedes no nos van a tumbar a nosotros, nosotros lo hemos dicho insistentemente, sus líderes o sus dirigentes insisten en engañar a su gente, en crearles falsas expectativas, que si en la asamblea declaran abandono del cargo, Nicolás tiene que irse y en 30 días elecciones, es un total y absolutamente falso, eso es una realidad que no existe, sino en el cerebro de quienes, de alguna manera, quieren manipular al resto de los venezolanos. ¿Cómo califica el hecho de que ayer el presidente Nicolás Maduro reunió a más de 500 empresarios, uno de ellos, Cisneros, quien consecutivamente ha participado en el Consejo Nacional de Economía Productiva, mientras en la asamblea, supuestamente, el presidente abandonaba el cargo? Sí, bueno, son las contradicciones, ¿no? Son las contradicciones. Si tú te pones a ver lo que ha hecho el Ejecutivo Nacional y el presidente Maduro, el año pasado, por ejemplo, en acciones para nuestro pueblo, la construcción de 1.300.000 viviendas, el año pasado, para llegar a 1.360.000 aproximadamente, el año subir las pensiones desde 1.000.000 a 1.300.000, garantizar las canaimitas, trabajar de la mano con el pueblo para fortalecer barrio adentro, todos los logros de la revolución en el año 2016, y de la revolución es del presidente Maduro como presidente, y bien lo que hizo la Asamblea Nacional en el año 2016, no es difícil decir quién abandonó sus funciones. Quién abandonó sus funciones aquí hace tiempo fue la Asamblea Nacional, desde que asumió el señor Ramos Alú, y ahora Julio Borges, pues, quiere llegar a imponer su ley, de ver quién es más ridículo entre él y Ramos Alú, va a ser una competencia reñida, en verdad no van a lograr salir del presidente Maduro, y el presidente siguió trabajando como ha venido trabajando todos estos días, todos estos cuatro años, ya cuatro años hace que el pueblo se juramentó en Caracas, y ellos mientras tanto han intentado seguir conspirando y conspirando contra la patria. Ahora es muy sencillo para los venezolanos, usted que está en su casa. A ver, nosotros somos los brutos, los malos de la partida, ellos son los buenos, los inteligentes, ¿por qué en 18 años no nos han podido sacar? ¿Por qué no han podido ellos lograr los objetivos que se han planteado que es sacar a la revolución? No han podido ni van a poder, porque hay una razón fundamental, la conciencia de un pueblo. Este es un gobierno enfocado en el bienestar y la felicidad de nuestro pueblo, con todos los problemas que hay y que van a seguir habiendo, nosotros no los desconocemos, al contrario, los enfrentamos. Nicolás, repito, ni ha abandonado el cargo, ni lo va a abandonar, ni ha renunciado, ni va a renunciar. Durante esta actividad, el presidente Nicolás Maduro indicó que seguirá fortaleciendo todo el desarrollo productivo económico del país.